Sonorama Rivera, uno de los festivales musicales más importantes de España, por fin llegó a México de la mano de los vinos de Rivera de Tuero. La denominación de origen, que es una de las más consumidas y consentidas en nuestro país, fue la responsable de hacer realidad el sueño de los amantes del vino, de la gastronomía española y de la música cantada en español. La primera edición del Festival Sonoramex confirmó que los vinos de Rivera de Tuero armonizan perfecto con el rock en un ambiente familiar y disfrutando con moderación. La misión de este evento fue acercar a las nuevas generaciones a la cultura límica o la española, ofreciendo una muestra representativa de las mejores bodegas de la región, como Protos, Arzuaga, Pruno o Proventus. Otro de los patrocinadores principales fue Mao, la cerveza tradicional de la ciudad de Madrid y uno de los sponsors del Sonorama Rivera en España. El Festival Sonoramex se llevó a cabo el 11 de mayo en las magníficas instalaciones del Parque Bicentenario, un espacio donde se pudo disfrutar de fuck trucks y todo tipo de bebidas. El elenco del festival fue encabezado por las bandas mexicanas Porter y La Gusana Siega, acompañadas de una gran cantidad de bandas internacionales del Sonorama Rivera. El Festival Sonora Rivera El Festival Sonora Rivera El Festival Sonora Rivera El Festival Sonora terra péretamente por amor que la atacción se form reburaa necesario comorarte exactaعzónes necesario como volver a explicar que mi revuelve el licar va dispararte. Lo que me salga mira御ala. Lo que hago yo no lo hace nadie así es que no bares ahora o escribiste algo mejor porque te la sabes toda. Tengo temas pa llorar, tengo temas pa aqui de joda, tengo temas arriba, más que que vuelva. Solo yo sé lo que falta, solo yo sé lo que gasta Mi suela pasea, mi suela pasea La cinti llena fantasma, esta ciudad me cansa No sé cuándo calmará, no sé cuándo calmará Recuerda que si da la espalda también das el culo Lo que cree que te respalda, primo, va a ser nulo Contra la cortajada, cuando estás bien aquí Ok, México, os quiero que me hagáis un pequeño favorito Yo sé que todo el mundo se agache Get down, 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 get down Ok, México, 1, 2, 3 Ok, México, 1, 2, 3 Ok, México, 1, 2, 3 No existe a boca, calmo raro, nada mucho de la mano Este disparo raro, me han dejado un trocado No existe a boca, calmo raro, nada mucho de la mano Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia Era Lola Era Lola Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena Detrás de su manto, de fría dama, venía escondidas, de metas armas y malas batallas, del caricato Que con ventaja, muy violibrala Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, venga machada, como una muñeca, que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra Óyeme mi Lola, mi tienda adora, tu triste vidas, tu triste historia, pero que manera de caminar, mira en persona, en su mirada ¡No hay tienda adora, ma internet adora, sin acuerdo! Terapiazada, tu triste vidas, Vater ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!